Palam Guerrero Bienvenidos damas y caballeros Esta noche con ustedes Directamente desde la ciudad de Nueva Jersey Sonido La Conga Bueno que ustedes se la sigan pasando Bonito la fiesta hoy De bautizo, felicidades a la pequeñita Angie Mabel López Caro Un aplauso por favor que se escuche El aplauso bonito, venga Y vamos a saludar rapidito Vamos a pasar la lista Para que se grabe la grabación de la noche Esta noche nos acompaña mi cámara exclusiva Juanito Live La cámara más vista en Youtube Aquí en la ciudad de Nueva York Le mandamos saludos gracias a Juanito Mi cámara exclusiva Así que vamos a comenzar la pieza Poquito, bajito, bajito Vamos a comenzar a quitarnos el frío de encima Y vamos a comenzar con el primer tema de la noche Para saludar especialmente a El señor Horacio López Y Mariela Caro Para los hermanos de La Pesejada Para Dylan Rodríguez Y Justin López Para los abuelos Amado Caro Y Petra Tlahuel Para los abuelitos en México Arturo López Y María Ángela Becerril Muy bien Pocas palabras Y a lo que venimos esta noche A bailar con Balán Guerrero Escúchalo Báilelo Siéntelo Aquí iniciamos con ese tema que nos dice La cumbia de Alberto Dávila Betos Boys Sabroso Vamos a aprovechar los temas Vamos a aprovechar los números Vamos a aprovechar el tiempo Échale Juanito El ente más cachondo en la ciudad de Nueva York Juanito Live Se llama la cumbia de Alberto Dávila Betos Boys Para la gente de Toluquita la Bella Para la gente de Chololita la Bella Sabroso 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 Báilala Sabroso Sabroso Como dice Como dice Esta noche la gente de Toluquita la Bella La gente de Chololita la Bella Ajá Mira como dice Sabroso Sabroso Felicidades a la niña Angie Mabel López En su bonita fiesta de bautizo Estamos apenas calentando la pizza Échale Lucas Una seguridad por favor No queremos a Lucas aquí en la cabina Ajá ¿Cómo dice? Sabroso Ajá Esta noche la cámara de Juanito Live Ya con Balán Guerrero Qué bonita luz es Carlitos Ajá Esto se basa a México Un saludo para Jessica López Para Irma López Y Tania López Saludos a México para Arturo López Y María Ángela Becerril Para el señor Amado Caro Y Petra Tlaue Esta noche Horacio López Y María Ángela Caro En la pieza de Angie Mabel López Caro En su bautizo Oye como dice Ya llegó Lucas Pelucas Anda triste Contento Hoy tenemos la barra La barra abierta Servicio en la barra Camachos Caterin Y tenemos videofirmaciones Pérez Sabroso Oye como dice La cumbia de Alberto Dávila Betos Boys Para la gente de Toluquita la Bella Ignacio Herrera Y Ubalda Arias Se va Se va Iniciamos Videoproducción Videoproducción Esperes Esa noche La pieza De Angie Mabel López Juanito Se va Bueno pues el tema Que nos dijo La cumbia de Betos Boys Prepárate colega Continuamos Se acerca el brindis Para ella Así que vamos a continuar Con más música bonita Para que ustedes bailen Escúchalo Se llama Poner cumbias Sabrosas Comerciales El rato viene Lo nuevo De lo nuevo De Balán Guerrero Y unas cumbias Viejitas Para Lucas Pelucas Sabroso Venga la acordeón Chulo de acordeón Sabroso la acordeón Estamos apenas Comenzando Con el segundo tema De la noche Continuamos